Ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo de Alegría Nos siguen los tiempos, nos siguen los pies, nos siguen el alma del cohecer Nos siguen los manos, nos siguen los pies, nos siguen el alma del cohecer Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Nos siguen los manos, nos siguen los pies, nos siguen los alma del cohecer Nos siguen los manos, nos siguen los pies, nos siguen los alma del cohecer Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está mirado como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma de todo el ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma de todo el ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está mirado como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Me queima, me queima, me queima 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 Que va, que va, que va